Amigos, bienvenido de la farándula, estamos aquí en la taza de té más grande del mundo. Latin, ¿cómo te sientes en este día? Contentísimo nuevamente de estar aquí en León, mi segunda casa. Como lo dije anteriormente, por largos 23 años, yo creo que como 4 o 5 veces al año venía al domo de la feria a luchar. En diciembre del año pasado vine a lo del récord Guinness de la taza de café, ahorita la taza de té. Y ya propuse yo, por mi cuenta, que la próxima sea romper el récord del barril de cerveza más grande del mundo. Y parece que sí se va a hacer, ¿eh? Pues ojalá, porque mira, yo creo que si le pones y lo llenas, toda esa esplanada se va a llenar y seguramente no nos vamos a ir hasta que no le demos mate. Nos la vamos a amanecer. Proyectos, Latin. Bueno, pues tengo ahorita, acabo de sacar hace una semana, la semana pasada, un nuevo suplemento, creatina, de nuestra marca Latin Nutrition, así que ya la pueden pedir. Voy a meter el balde una vez. La página es www.latinutrition.com Ahí pueden entrar, ver lo que les interese y nosotros lo llevamos hasta la puerta de su casa. Ahí tenemos todavía el gimnasio en Monterrey. Digo, todavía porque ya son 25 años y seguimos siendo el gusto de la gente, siempre tratando de inspirar a la gente a que haga ejercicio por salud. Y obviamente cuando haces ejercicio por salud vienen resultados positivos. Te sientes mejor y por supuesto que te ves mejor también. Y hace dos meses hicimos un programa piloto con Albertano. Hace dos semanas con Alexis Núñez. Hicimos dos programas donde la hicimos ahí de comediante, es para la barra de comedia Televisa. Entonces, próximamente, después del 9 de mayo, ahí vamos a estar primero Dios. Perfecto, por eso te cuidas también con esos productos. Pues es que yo soy la imagen del producto. Dicen, oye, ya estás grande, sí, pero yo quiero demostrarle a la gente que a los 55 años, los hombres todavía nos podemos ver bien. Y ahora regálanos un saludo para el medio de la farándola. Para? En medio de la farándola. Un saludo con mucho cariño y su siempre amigo Latin Lover, para todos los que ven el medio de la farándola. Muchas gracias. Gracias.